Que me toquen un porro sabanero Como el sabanero alegra mi corazón Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro es lo que quiero Señor Pepe Yo me llamo Que soy la regla como un amor No hay una cadera que se seque para el sol Mi pere morena como los pelos de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Tengo una verganta, una fina flauta que Dios me dio Tengo de mí, olor, tabaco, aguardiente y ron Tengo mi mochila, enciendo la vela y repica el sol Y el de un de la Luna y en las estrellas toda Mi voz, el de un de la Luna y en las estrellas toda Yo me llamo Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se se quita donde yo estoy Y tener morena Como yo voy en el amor Yo soy un par de maracas Y yo soy un par de maracas Que me trae el sol Yo soy la reina Me hace el acorde Y yo no me olí Por donde ya no me sigo Y yo soy un saxo Hoy cumlaré Y todo porque esta forma Una pieza en torno de mí Y yo soy la cumbia La reina La coqueta Y bailo feliz Y yo soy la cumbia La reina La coqueta Y bailo feliz Yo soy la bella La playa Está ahí De mi país Y barranquillera Castanjera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero yo sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Y barranquillera 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 Gracias por ver el video